Música El lunes 14 de septiembre se llevó a cabo el cierre de los talleres que forman parte del proyecto de extensión La Batalla Cultural. Desde las 17 horas en el auditorio de la UNAJ se generó un diálogo con los artistas Javier del Olmo y Claudio Mangifesta quienes están exponiendo sus obras respectivas en los pasillos de nuestra universidad. Los asistentes disfrutaron también de la muestra de los alumnos de la Cátedra de Música Popular de la Escuela de Arte de Florencio Varela. La carrera de Música Popular se divide en tres áreas, el área de jazz, el área de tango y el área de folclore. Entonces los alumnos cuando terminan la FOBA, hacen el ingreso en el primer año de la carrera, cursan las tres materias, tango, jazz y folclore. Una vez que prueban las tres áreas, los tres géneros, con diversos profesores, a partir del segundo año ellos tienen que elegir por un área. Entonces el alumno que elige la especialización del instrumento o la tecnicatura, digamos, o es profesor de instrumento, en un área de jazz se recibe dentro de ese género, digamos. El guitarrista de jazz, en todos lados hay que mostrarlo, hay que difundirlo porque aparte es una carrera que todavía es muy nuevita. No hay muchos lugares que las tengan y los lugares entre sí están muy alejados. Acá el más cercano es el de Avellaneda, lo cual no es nada cerca tampoco. El proyecto de extensión La Batalla Cultural, cuyas actividades son gratuitas y abiertas a la comunidad, tiene como objetivo el fortalecimiento y vinculación comunitaria entre el Centro de Política y Territorio de la UNAJ, la Escuela Municipal de Bellas Artes de Quilmes y la Escuela de Arte, República de Italia de Florencio Varelli. Gracias por ver el video.